vamos a hacerlo Alex vamos a hacerlo Alex va porque paquete primero porque soy la hostia el otro que ando de raro no no me salio no me salio chulo mira Dani KRAP también sabe what the fuck ohye sin contacto eh como hace para activar el intro hijo de la p***** perdón a mi tampoco me ha salido bien tampoco me ha rentao quieres el maldito rosa es que monito rosa que es el maldito rosa menudo imbecil hay cuidado pero tu eres tonto pero para que haces eso ¿Por qué haces eso? ¿Cómo me marco una carrera, bro? Quiero grabar esta No, yo la grabo Easy Job, se llama de Easy Job, papu Yo la estoy grabando ya, esto va para mí, que fans Que sí, que sí, mira, mira, mira Alex y yo, Alex y yo Estoy viendo muy solo, bro Oye, voy, ¿cuántos somos? ¿Voy último? Seis, seis No, 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 no Yo juraría que al principio Había como diez personas, o sea ¿Qué pasa aquí? Hostia, hostia, Alex Y aguanta, ha aguantado Si conduce sobre dos ruedas Son unos enfermos Pues aguantarme esta, papus Adiós Ha sido lo más épico que he visto No me toques, que nadie me toque Distancia de seguridad Que hay COVID Ahí está Ay, no me toques ¡Ahí sí que hay otro! Mira, hay uno, hay un quinto por ahí El Ram Claro, papu ¿Me das un poquito por detrás, John? Para mandarme pa'lante No Un poquito Nos podemos ir los dos fuera, John Nos podemos ir los dos fuera No lo hagas Tú lo has querido Esto va a ser un problema Pero si es que yo no te quería aquí Tocarte, tú empezaste a tocarte primero No, 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 no Claro, cuando viste que tiraba se perde Esparta, bro Tú ¿Y Esparta por qué conduce también? Rosa Nos volvemos a encontrar, desgraciados Noo No pilló el todo El Rams Iba atrás desde Iba atrás desde el principio Por el Rosa No, pero el Ramba que me había adelantado ¿Qué pasó, John? Espartito Noo, Juanito ¿Y lo hacemos? Noo, noo ¡Jajajajajaja! ¡Nooo! ¡Dios! Somos team, team, team ¡Te dejo ganar! ¡Yo le estoy agriado! ¡La baiteada! ¿Eh? Eso lo hayas esperado Yo ir por el otro lado ¡Hombre, mal! El que va detrás El que va detrás corre más, ¿no? Salvo que seas Dani Dani, me cago en todo Te atravesaste Nos va a ganar Nos va a ganar de paliza El Sparta Y por la derecha Por la derecha se va más rápido ¡No lo hay caso! No lo hay caso Por la derecha se va más rápido Nadie ha venido conmigo, nadie ha venido conmigo por la izquierda, voy solo Os he preguntado, os he preguntado Yo he echado la psicología inversa, a ver si hacían más caso Ya me rebufo, no me choque, no me choque Sí, sí, te pides rebufo y luego te impulso un poco pa'lante, ¿vale? La táctica, venga, venga, te pides rebufo Gaze, Gaze, Gaze Estamos haciendo la oruguita humana Ya nos hemos unido, ya nos hemos unido, Gaze, dejad de pillar el rebufo, anda Que no me insulte, digo, es un insulto Banda homosexuales A ver, que… Ahí tenemos el puerto, ahí estoy, ahí estoy A ver, con cuidado, con cuidado, sí El objetivo es Spartak, con cuidado, ahí a Tim Loco, dejadme en paz, que ya sé que soy el final boss, loco, pero chill Pero por lo gordo, no por lo habilidoso Cómeme los huevos Eres el enemigo grande Ay, no, pero por el agua, no, no fastidies Rebufo, rebufo, rebufo Mira quién me rebufo Rebufo en el agua Aquí hay corrientes A ver, a ver, oye, ¿y dónde está John? Que me da miedo Es que John me quiere pegar John, no, no seas venga, tío Sin venganzas, John, la venganza no es buena La venganza no es buena, John, John A tomar por culo Te lo dije, John A tomar por culo Ay, Esparta, Esparta Nos volvemos a encontrar, Esparta Sí, pero ya ganamos Oruguita, oruguita humana ¿Qué es el final? No, eso no se puede Oruguita humana, oruguita humana Tienes esta mierda Hombre, Esparta Esto ya tiene que ser el final, ¿no? Hombre Vamos, 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 vamos Tiramos, le echamos, le echamos ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Uh! Mira, va el último en Esparta ahora Poniéndote delante Vale, vale, vamos ¡Ah! Tú me habéis intentado, me habéis intentado a empujar Le he pegado, he hecho un colatero, le he pegado Me he dado cuenta de que estos coches lentos son una especialidad Porque son como de época, ¿sabes? Yiii... La meta tiene que estar aquí Ya, ¿no? ¡No me pegues! ¡Está Mike delante, no me pegues! ¡No, pegale, pegale! ¡Es el final boss! ¡Es el final boss! Tú pegale, que es el final boss Eres gilip** Oye, sin insultar, que los Minecraft fans son niños Eres gilip** Bro ¡Cada buen dios! ¡Bro! ¡Sin insultar y sin faltar al señor! ¡Comportate! Tío, que me ha venido... Que voy último y me ha venido a pegar el Johnny en plan asesino a serie Asesino a serie, que coñón ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y ganará John al final! ¡No! ¡Esparta, tú también! ¡No! ¡El final boss no puede hacerme esto! ¡No! ¡Subnormal! ¡Ay! 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 ¡No! Es que me han venido a pegar todos, tío, me han venido a pegar todos He de admitir que le he visto Ahí va, cuarto, cuarto, cuarto La siguiente tercero Bueno, la suba a mí que fans igual, no pasa nada